En una operación en el Departamento de Arauca, el Ejército capturó a 11 disidentes de las FARC en el área rural de Tame. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional capturó en las últimas horas a 11 miembros de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. Los operativos se realizaron en la vereda Cesar, jurisdicción del municipio de Tame. Los fuertes operativos se realizaron el 12 de julio en una operación de asalto helicoportado contra la comisión de alias Fabián, tercer cabecilla de las disidencias de la FARC que delinquen el Departamento de Arauca. A los disidentes capturados de la FARC se les incautó un fusil Galil, un fusil M4, dos armas de fuego artesanales, una mini-usi, una pistola Prieto-Gareta, una carabina, un proveedor para mini-usi, 18 proveedores para fusil Galil, dos proveedores para 9 mm, un proveedor para M4, cinco cartuchos calibre 16, cartuchos de calibre 7.62, 638 cartuchos de calibre 5.56, un lente TASCON, un escáner de comunicaciones, un radio de comunicaciones, una base de ajustes de AVN, 12 dispositivos celulares, tres camuflados, siete bobinas color verde, un poncho, cinco pierneras, una pechera, ocho buzos tácticos, tres chalecos multibuso, dos equipos de campaña y dos pares de bota. Según fuentes del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca, los 11 capturados de los disidentes de la FARC fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.